...de la OEA, José Miguel Insulza, el día 3 de junio de 2011, en la que es producto de las denuncias sobre las recurrentes violaciones de nuestros derechos individuales y colectivos presentadas y su respaldo. El mismo se comprometió a pedir dos informes al gobierno del Estado plurinacional, inciso A, respecto a los hechos acaecidos el 25 de septiembre de 2011, donde la columna de la octava marcha indígena fuera brutalmente reprimida y como consecuencia se produjo una masacre con más de 70 heridos de gravedad, una serie de abortos a consecuencia de la gasificación y represión, niños agredidos, separados de sus padres y varios marchistas que sufrieron lesiones y consecuencias de haber escapado al monte, y B, sobre el procedimiento ilegal que se ha puesto en marcha para la realización de una consulta extemporánea.